hola amigos hoy estamos con la caterpillar 9 6 3 de una bala de cadenas que para mí es un bulldozer al que le han puesto un cazo es una máquina muy muy buena a mí me ha gustado muchísimo y tiene muchísima fuerza claro es un bulldozer en realidad para minas canteras y graveras yo creo que es una máquina muy muy buena muy útil porque puede desde arrancar hasta arreglar pistas caminos los vertederos puede hacer de todo muy muy polivalente la verdad que me ha gustado mucho es una auténtica maravilla esta máquina puede hacer prácticamente de todo es una mezcla entre un bulldozer y una pala cargadora vamos a ver cómo funciona para subir por la cadena tipo bulldozer bajamos la palanca estas son las velocidades para delante cuanto más le demos más acelera para atrás lo mismo punto muerto una bocina rápido despacio la aceleración las revoluciones del motor lo mismo le das un toque y se revoluciona hasta las revoluciones óptimas de trabajo le das otro toque y se decelera también puedes hacerlo manual dejando pulsado hasta las revoluciones que tú quieras el reaper es la hoja de atrás lo mismo viene muy completa el joystick para la pala vamos a probarla un poco vamos a probarla un poco vamos a probarla un poco mientras lo hemos descubierto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video